¡Buenas amigos! Continuamos con esta Premier League Partido Número 27 de los Gunners y Johnny Holmes, Liga Master. Vamos con lo mejor que tenemos hoy. Vamos con... por calidad. No, 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 por calidad, por forma sí, sí que vamos hoy. Ahí sí. Podolski, Musa, Combalo, Walcott, West, Gips, Matején, Vermalen. Vermalen no, porque se va. Yuru. Oh, no way, no way, mejor. Oh, Yuru. Es que Yuru ya no... ya no sube más. Bien, cómo está la banca acá. Ramsey lo podríamos hacer jugar, ¿eh? Wilshire. Ramsey lo vamos a hacer jugar por Arshavin. Esto lo vamos a sacar de aquí. Artman y Tarane. Por Sanya. Guadalamax y Carpenco de Cotuscio. Tucio mejor que no, wey. Y Deco mejor que West. Wilshire, Jorginho, Artman, ahí estamos, ¿eh? Esperemos que ganar. Tenemos que ganar hoy. Esperemos que ganar. Usa. Contienta, Lee. Aprovechar a Podolski. Arshavin. En vez de Ramsey, que lo puedo poner después. Kamarov después también. Ahí vamos. Ante el Swansea. Pusimos a correr un poquito más ahora... Luquitas. A ver si no funciona ahí por la banda zurda. De volante. Y de Capitán lo pusimos también. Una mixtura hoy. Mandarle. De la mitad para atrás. Más o menos. Mixto. Mateján de Vil. Arshavin. No puede tirar de los cuatro minutos. Lucas. Vamos, Débil. Mateján. Arshavin. Mateján. Gifts. Equipas. Musa. Uy, se le va. Lejito, se le va. Amusa. Vamos a hacer el cambio aquí. No nos gusta Musa aquí. Ahí sí. Ahí podemos hacer un rookie. Musa. Tenemos más poli. Bueno, también Musa tiene mucho poli. Musa. Bien, Gifts. Rusita. Y... Arshavin. Excelente, Arshavin. Qué golazo que nos mandamos. Grande, Rusita. Qué buenos pases, ¿eh? Fútbol, fútbol, fútbol. Viene una noche lluviosa. 1 a 0. A los pies. Casi, casi, muchachos. Era el segundo. Batley. Podemos hacer más de uno hoy. Mateján. Vengo. Atención. Arshavin. Excelente. Ruso. El segundo que se despacha. 0-2. Andel Solsi. Una máquina también, el Ruso. Vamos a aguantar hasta el final. Y se la manda adentro. Nada que devolverse para atrás. Ni buscar segunda ayuda. Nada. Al gol no más. Alfato. Goleador. El Ruso. El número 23. Lucas. Mateján. Un chico. Y se la manda. Un chico. Uno. Dos. Como Pedro. Por su guarida ahí. Increíble. No nos sirvió de nada la ventaja. Tío. Al Shavin Excelente, el Shavin El puntazo rápido, no más El hat-trick Increíble lo que está pasando con El ruso, muchachos Con Andrey Alshavin Muy buen pase Y el gol Hat-trick Del ruso, muchachos A los 18 minutos, increíble Muchos goles, ¿eh? Marcamos Tío ¡Un palito! Se lo habíamos puesto a forma En el 4-1 Deco Walcott Se cae, chico Pero se cae la Walcott Al Shavin No puede con Walcott Al Shavin Bien, ruso Vamos Tucio Bien, para Yud ¡Uh! Y el ruso Y el ruso Y el ruso Y el ruso Vamos Boy Vamos, tío 4-1 Se devolvió después de que lo habían votado El francés Bien Bien, como la clava Y al lado Del paro, muchachos El parante derecho 4-1 Al minuto 31 Una más Que irá a este Arsenal Con esta temporada Nos vamos a despedir felices Del PES 2013 Vamos, tío Uy, como te lo perdiste Luquitas 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 Se lo perdieron Luquitas Mate Sean Se la metieron Todita De Guzmán Lucas Sector 4-2 Uy Un sicto Tirut que no puede Que contienda Dali Presim 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 Tucio 40 minutos 4-2 Se viene Ahora sí Bien, bien Marones Usa Lucas Tirut Uy La quisimos hacer Individual No pudimos Seguir Tirut 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 Increíble El animal La bestia La máquina Quiero un hat-trick Al igual que Al Shadding Entre dos Ahí Mandó el puntazo De zurda El palo zurdo De borne Al minuto 43-5-1 De Guzmán Atexan De Guzmán Este la hace Manone Excelente Al Shabin Valkop Con Girut Bien, chico Se termina el primer tiempo Atexan Se terminó Se terminó Se terminó El primer tiempo Vamos a poner a Jerby A Wiltshire Borsky No, con Barov No hay tantos Ahí tenemos Los tres cambios No va a poder Mandarse su Hat-trick El francés Lo hemos sacado Por Jerby Para que juegue Tenale Busita Bueno, era faltita esa Para Busa De Bill No pasa Pablito Con De Bill ¿Qué pasó? Check Bartley Williams Pressing Pressing Williams Bien, Tarane Kiss No se muestra nadie Vamos, vamos Usa Muéstrate, animal Excelente, vamos Cerquita, cerquita Se va al corner La sacaron Justo, justo Vamos, Tarane Penalty Para Luquitas Penalty Para Luquitas Uy, lo han dejado Lesionado Gervinho 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 Y ahora que se quedó parado Se la tiramos a la Derecha Con Gervinho 1-6 Lamentablemente Luquitas Ha quedado lesionado A los 53 Entonces hay que dejar A Lucas De Lateral De Arquero Lucas Manone aquí lo dejamos De defensa central Mejor Y a Luquitas lo dejamos De portero Para que Para que No juegue Vamos Lucas Está muerto Está tirado A los 56 Ya nada más Vamos a sacar la pelota For play For play Duccio Bien, Manone Excelente, Manone Quedando a media hora Bondolski Ahora Gervinho Punta Ahora si se hace el cambio De portero Vamos Vamos What the fuck Busa Duccio Ahí está Manone L'alto Manone De defensa Irvinio Tanane Tanane Tusscio Come on Come on Tanane Contigo Walk Tusscio Tusscio Musita Que no puede Con Jordiño Ahí 67 Tusscio La idea es que no llegue A Lucas Vamos L'alto Vamos Tusscio Tusscio Debil Walk Tusscio Tusscio No 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 Llegó Primero Varm 6 a 1 Todavía Tusscio 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 De Guzman Se da vuelta De Guzman Schecter Soy la primera de verdad Para Lucas Gips 6 a 2 Nada, pudo ser Luquitas Era una fácil, ¿eh? Usa Gips 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 Uy, Gips No pudo Gips a las 76 76 minutos Tébil Tanane Berkley Lucas Pablo Mateján Usa Nada, nada Tanane, vamos No, nos quisimos tirar ahí Nada que hacer con Luquitas, ¿eh? Eso se nos lesionó quizás por cuantas semanas Vamos, Gervinho Excelente, Gervinho Que jugadón se mandó Gervinho Para el 2 a 7 De los Gunners El surdazo Puede haberse sacado al defensa y al portero Una maquina Una maquina Los ganas a las 83 Vamos a tirar muy rápido a Gervinho Pero un poquito después Bien, bien, bien Entre Manor y Podolski Muchachos Vuelco ¿Vuelco? 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 Lo anticipa a Natana Nella palateta ¿Vuelco? No puedo pasar a Gervinho Gervinho Vamos Gervinho Uhhh, queríamos hacer la misma Ahora había uno más parece No se termina esto Vamos Gervinho ¡Gervinho! ¡Muchos! Ahí está, ahí está Esta es la goleada hasta el momento Que más hemos marcado Ante el Swansea Condecido a Gervinho Lo hicimos ingresar en el segundo tiempo Y bien clavada abajo muchachos El 27, el Merphileño Y se termina esto 8 8-2 Increíble Una máquina Una máquina de Gervinho El mejor de todos Adivinen quién es Gervinho El francés Que va a abrir la senda 75 Puntitos Y ante el Wigan Athletic se nos viene Y después Ante El Manchester City Un partido Porque está tocado Una semana más Las Wepex 3 Son nuestras Avancemos al siguiente partidito Ante el Wigan Bien Balones largos a la contra Van treceavos Todo dependerá Si no le llevan los balones A Cole Es el mejor Así que Invitadísimos al partido Número 28 Muchachos Con Johnny Holmes Y sus Gunners Ya va quedando menos En el último tercio Creo que vamos Y bueno Nos vemos en el próximo Chau chau Amigo Si te gustó el video Suscríbete Dale me gusta Agrégalo a favoritos Y da tu opinión En los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida A este canal No olvides visitar también Las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción